Hola, ¿qué tal a todas y todos? El día de hoy pretendo hablar sobre los contenidos y alcances de la multicitada iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que en semanas pasadas presentó el titular del Poder Ejecutivo con la intención de hacer una serie de modificaciones sustanciales a la forma en que se estructura y organiza nuestro sistema electoral Debo decir antes de hacer una referencia muy puntual de que consiste, con los aspectos más relevantes de esta iniciativa de reforma que ha causado obviamente mucha deliberación y discusión en la opinión pública que el sistema electoral vigente que tenemos es un sistema, es un modelo de estudio para distintos países porque tenemos la peculiaridad y la particularidad de tener un órgano constitucional autónomo encargado de organizar y validar las elecciones que no está adscrito a ningún poder, sino que tiene autonomía plena de decisión tiene capacidad y competencia sin que requiera de la decisión o el control de otros poderes y sobre todo lo más importante, al momento de materializar en las jornadas electorales el cómputo de los votos, no son funcionarios o servidores públicos de este Instituto Nacional Electoral sino que son los pocos ciudadanos, ciudadanas, como todas y todos ustedes saben quienes cuentan los votos y además tenemos un control jurisdiccional constitucional desde el año 96, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si bien está adscrito al Poder Judicial, tiene facultades y atribuciones que lo hacen ser un órgano constitucional pleno, un órgano jurisdiccional pleno que toma sus decisiones basadas en los parámetros de regularidad constitucional y buscando la tutela efectiva de los derechos humanos político-electorales bueno, dicho lo anterior, este modelo que efectivamente como todo modelo tiene áreas de mejora, aspectos que se tienen que revisar y debo puntualizar que la revisión constitucional es algo que está pendiente pero en este momento no es pertinente ni oportuno porque estamos a nada de comenzar un proceso electoral en el cual se va a elegir un presidente o una presidenta de los Estados Unidos Mexicanos bueno, tres aspectos relevantes de la reforma por una parte empezaré lo más conocido la modificación en la denominación del Instituto Nacional Electoral que ahora se denomaría INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consulta y obviamente también en la integración de este órgano que pasa también por la modificación de la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este es el punto más conocido y es un aspecto obviamente trascendental referirlo porque se propone que los tres poderes presenten los tres poderes tradicionales el Poder Judicial a través de la Suprema Corte Cámara de Diputados, Cámara de Senadores por vía Congreso de la Unión y el titular del Poder Ejecutivo presente un pool de candidaturas para que sea la ciudadanía a través del voto popular quien elija a los integrantes del Consejo General del INE y a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral esto porque no es viable por una simple y sencilla razón son órganos técnicos son órganos jurídicos jurídicos que necesitan que las personas que lo integren sean personas que tengan la experiencia y la pericia técnica para garantizar la neutralidad, la imparcialidad y la objetividad no son cargos de elección popular ni de representación política para que sean sujetos de una votación el hecho de pasarlos a una votación en automático reduce la posibilidad de una independencia o una autonomía también hay un punto esencial y sustancial es la unificación de las autoridades electorales es decir, plantear un sistema nacional electoral único desapareciendo a los institutos electorales locales que se conoce a nivel constitucional como OPLES y a los tribunales electorales locales ¿qué significa esa unificación de las autoridades y la desaparición de estos organismos de las entidades predativas? por la imposibilidad de que los estados puedan organizar sus propias elecciones validarlas y resolver sus conflictos lo cual es una merma terrible para el sistema federal porque los estados estarían sujetos a un ámbito nacional de control y validación en la organización de las elecciones y un signo de cualquier sistema federal es la capacidad de los estados de poder establecer las reglas de renovación para sus poderes públicos y un tercer aspecto hay aspectos más relevantes pero considero que se debe analizar me parece el punto más sustancial y que debemos de tener mucho cuidado más allá si transita o no en la aprobación de esta reforma esta iniciativa de reforma constitucional el alterar la integración del poder legislativo del Congreso, de la Unión de las legislaturas locales y también de los ayuntamientos si bien se refiere que se van a desaparecer los 200 diputados plurinominales los 32 senadores de representación proporcional y los regidores por esta vía en los ayuntamientos lo que se está proponiendo y se refiere a la exposición de motivos claramente es que tengamos un sistema de representación proporcional puro como ocurre en Francia como ocurre en el Senado en la integración del Senado en Brasil esta situación ¿cómo funcionaría? ¿cómo operaría? cada estado establecería una lista de las y los legisladores bueno, candidatos a ser legisladores ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados y los partidos establecerían las listas por cada estado y conforme los votos que se vayan recibiendo la intención de voto a los partidos políticos que se traducen en votos pues serían también los escaños que serían asignando ¿qué significa esto? que la gente, los ciudadanos votarían por los partidos políticos no por las y los candidatos las candidaturas están sujetas en ese sentido a los partidos que van a establecer la lista y conforme los votos que se van recibiendo es la forma en que se va a integrar el poder legislativo eso, a ver pues es la desaparición de la mayoría relativa es decir, ya no votaríamos por una fórmula o por un candidato o candidata en nuestro distrito en nuestro estado o en nuestro municipio y eso además de afectar terriblemente al sistema federal porque no habría una representación política de los estados y una representación política de la ciudadanía el punto esencial es que se escapa la posibilidad de rendición de cuentas y de por sí la rendición de cuentas es casi inexistente pues ahora los diputados las diputadas los senadores y senadoras al no tener una entidad o un distrito al cual tengan que responder y solamente los partidos políticos pues desaparecería esa posibilidad hay dos aspectos relevantes que yo invito a todas y todos a que revisen esta iniciativa porque nos hemos quedado me parece solamente con la con la fachada que es el tema de la modificación en la integración del INE y del Tribunal Electoral que insisto no es no es menor es un aspecto muy muy grave que se pretenda cambiar esa estructura pero el trasfondo todavía me parece mucho más riesgoso si es que llegara a transitar sobre todo en la vigencia efectiva del modelo federal y el modelo constitucional de nuestro país les agradezco como siempre a su tiempo espero que haya sido de utilidad estos elementos puntuales que les he mencionado sobre esta iniciativa del proyecto de reforma constitucional muchas gracias y y y y y y